Bueno, nos vamos a ir con Ariel Salio desde Córdoba. Vamos a ver un video de lo que sucedía con esta abuela mechera, mirá. Ahí estamos viendo las imágenes. Una dulce abuelita. Una dulce señora. Una dulce señora. Algunos le dicen mechera falderas. ¿Por qué? Porque esconde todo lo que roban las faldas. Sí, como una pollera portafolio, pareciera, que se va guardando ahí, ¿no? Una especie de pollera de doble fondo. Vos sabés que han llegado a encontrar este tipo de elementos, porque a veces utilizan eso. Como con bolsillos. Como con bolsillos, porque ahí ponen la ropa. Y la mujer en realidad lo que está haciendo es como... Mirá, ahí lo vemos. A ver si... Sacame el graf un segundo para que podamos ver el movimiento de la señora. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Ahí está. Mirá. Se la mete abajo de la pollera. Son tan solo más... Está hinchada, dice. Veinte segundos. Veinte segundos. Y dicen, la mujer, claro, estaba apurada, ¿no? Por irse. No, no, estaba apurada por irse porque se había robado un par de vestimentas. Ahora, vos sabés que el robo mechero ha crecido exponencialmente en los negocios. Todo local tienen que estar activando mecanismos para poder controlar todo lo que pasa. Acá en este caso se dieron cuenta que ella robaba tiempo después. Porque cuando van a ver las cámaras... Ahí se dieron cuenta. Claro, ahí se dieron cuenta que estaba esta mujer actuando. Dicen que anda recorriendo algunos locales más, ahí en la provincia de Córdoba. Ahora se preguntan, ¿qué hay detrás de este tipo de golpes que tiene como protagonista? En este caso está jubilada esta mujer. Yo estimo que tiene unos 70 años, pero que estaba robando. Vamos a hablar con nuestro compañero Ariel Salio, que está en Córdoba. Vamos a ver si podemos hablar con alguien del local. ¿Cómo le va, Ariel? Espero que no esté de pollera portafolio. Es un chiste. No, no. ¿Cómo va, Maju? Así es. Bueno, la verdad que sorprende, ¿no? La habilidad. Rapidísimo. ¿Con qué se guardan las prendas? Recordemos que... Tremendo. Es muy rápido, muy hábil. Son dos camperas importantes. Te las voy a mostrar primero. Vamos a recorrer, ¿no? Esta es la cámara que toma las imágenes. Con percha se lo mete, además. Ahora, Ariel, lo que yo no entiendo es... Con percha, pero... Tiene... Se ve... Por lo menos se ve una alarma. ¿Esa alarma no suena? No anda. Bien, ahí está. Le ponen una bolsa. Como decían justamente recién, ¿por qué se dieron cuenta horas más tarde? Porque la alarma estaba tirada justamente en uno de los probadores. Claro. Esta es la campera. A ver. Sí. Una similcuero y otra gabardina. Yo intento hacer esto. Carísima. Claro. Miren. No entiendo. Lo complicado. Ya, darlo vuelta es complicado. Sí. Esa lo hizo mucho más rápido que yo. Y, por ejemplo... A ver, voy a intentar. Me lo pongo entre las piernas. No sé. Imposible. Es muy complicado, realmente. ¿Y cómo hizo para sacarle la alarma? Y lo hacen con una habilidad. Sí. Y tiene la alarma. La rapidez. Tiene la alarma acá atrás. Pero ella se lo sacó. Con una rapidez. Se lo sacan. Van a los probadores. Esta mujer. Esto fue acá. En este punto local. Estamos en Nueva Córdoba. Prácticamente centro de la ciudad de Córdoba. Barrio universitario. Muchísimos locales. Sábado a la noche. Como hay tantos estudiantes. Hay mucho movimiento en este tipo de locales que tiene prendas justamente para más chicos. La señora iba con una chica más joven. Claro. Eso te iba a preguntar si la chica... No, que había interesado por eso. Para ella no hay ropa acá. Claro. La chica que está al lado iba con esa mujer. Exacto. Por eso. Porque para ella, obvio, no hay ropa acá. Sin embargo, podría haber comprado para alguien. Claro. Pero en este momento no había. Entra con esta chica que lo acompañaba. No, pero solamente con la... Con la alarma. Con la alarma. Con la alarma. Para mí con la alarma, ¿sabés que ponen una especie de papel? A la hora de las 18.30. Sí. Ahí está. A ver, ¿qué le... Eso, Dalma? Sí, perdón. A qué hora? A 18.30 entra la mujer. Sí, aproximadamente 18.15, 18.30. Fue muy rápido. 10, 15 minutos. Habla con ustedes, cordial. Sí, la señora fue muy amable. En todo momento nos hacía comentarios buenos del local, de la ropa. Y en ningún momento sospechamos de que había sido ella. ¿Iba acompañada de una chica más joven? ¿Qué hablaban entre ellas? Así es. La señora mayor venía acompañada de una mujer más joven, que era la que estaba mirando la ropa, en el momento en el que la mujer mayor robaba las camperas. Horas más tarde, cierre del local. Cada campera de estos chicos, 30.000 pesos, ¿eh? Cada campera. 60.000 pesos entre las dos. Fue a propósito lo más caro del local. Así es, son las prendas más caras que tenemos en el local. Encuentran las alarmas en uno de los probadores. A ver, un saca-alarma acá lo tenemos. Mirá lo que son los saca-alarma, Maju, chicos. Sí, son grandes. Y que recién intentamos sacarla, a ver, intentemos sacarla, a ver qué rápido podemos hacerlo. A ver. Tiene un imán, ahí está. Ah, bueno, ahí sale rápido. Es la única forma de sacarlo rápido. Exacto. Sin romper la prenda. La única manera, sí. Si se tironea, la prenda se rompe. Pero, Ariel, a ver, Flor, la encargada que me decía, pero que no cualquiera puede tener este aparato, ¿eh? Flor, ¿cómo te va a encargar el local? ¿Cómo es un aparato barato? No cualquiera puede tener ese aparato. Exactamente. No cualquiera puede tener el aparato, solamente los comercios registrados lo pueden adquirir, no se puede comprar en ningún lado. Y ya comerciantes de la zona nos comentaron que, de la forma que lo obtuvieron muchos mecheros, es robándolos también. O sea, muchos lo tienen arriba del mostrador, nosotros lo tenemos bajo llave siempre. Cada vez que voy a cobrar, tengo la llave, lo saco, saco alarma, guardo de nuevo. Ha pasado otras veces, ¿no? Ha pasado otras veces, sí. Muchas veces ha sonado y han corrido. No todos tienen este aparato. La mayoría lo tienen como... Pero, sin embargo, el aparato se ve que lo guarda con el... Ha pasado varias veces, pero bueno, no con las características. Ahora, en el video se ve, perdoname, ¿no? Pero en el video se ve, digo, Ariel, que está con el elemento, tiene la alarma. Claro, pero las encontraron en el probador. O sea, se fue luego al probador a sacarla. Claro, las encontraron en el probador. Fueron hasta el probador. Claro, van al probador a sacarla. Vení, acompáñame. Vengan, chicas. Chao. Claro, vienen hasta acá, que el probador recorre en el local, iban hablando, iban charlando. Claro, la otra se probará, la mujer charlará afuera. Exacto. Se prueba, está dando vueltas, están viendo. Es todo un... Un procedimiento, claro. Realmente tienen todo un trabajo de logística y procedimiento importante. Están preparadas. Todo organizado. ¿Cómo se nota que somos gente de bien que no sabemos cómo funciona el sistema, no? Me mata que estemos hablando de la abuelita mechera cuando es tremenda ladri, ¿viste? Abuelita mechera me da la abuelita de Heidi. Sí, sí. ¿Viste? O sea... Tremenda chorra. Tremenda chorra, pero aparte... Me mata que... Tremenda. El plano a cámara, eso es una cosa... Me estoy olvidando de nuestra inocencia. Terrible. Sí, sí. Sí, a mí me da la sensación como que se colgara la percha, ¿viste? La percha. Como que se colgara la percha en la pollera. Esa sensación da. Porque si no, porque se guarda la percha también, que es incómodo, envuelve todo. Y no la veían, digo, ahí caminar raro. Incómodo, es muy incómodo realmente y casi muy difícil guardarlo y caminar. En un momento dice, tengo golpeada la rodilla, ¿no? Te la devuelvo, mirá, no me la robo, te la devuelvo. En un momento te dice, tengo golpeada la rodilla. Así es, se veía que ella caminaba un poco renga y nos dijo que tenía un golpe en la rodilla. De hecho, otra de mis compañeras... No, Campira se llamaba en la rodilla. ...para llegar al sector de probadores. Y cuando volvió, se levantó la falda y nos mostró que tenía la rodilla golpeada. Claro, encima, muestra la falda, esa empatía que logra con las vendedoras, el trabajo que van haciendo. ¿Alrededor de cuánto estuvo en el local? 15 minutos no más. Ah, cortito. Dicen que las, ya identificaron a través de las imágenes, que lo vienen haciendo en otros locales. Así es, otros comercios nos han avisado y mandado imágenes también de que han estado en su local. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos con un intendente que las había echado del pueblo? No eran las mismas personas, no, aclaremos, pero... Sí, sí, que las echó para que no fueran a robar ahí. Pero esto está muy emocionado, el daño que causan en la comunidad, en trabajadores, que de nuevo la están rimando. Es muy difícil tener una primera. Lo que además luego también tienen que dar explicaciones a sus jefes. No, claro. Porque el jefe llega y dice, ¿cómo faltaron cuatro prendas? ¿No te diste cuenta? Quiero decir, además todos los comercios no tienen cámaras. No todos los comercios tienen plata para instalar los sistemas de seguridad. Y cantidad de empleados para seguirte cuando haces algo. Ariel, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Mándale un beso a las chicas. Le mando acá a Maju. Gracias, chicos. Gracias, muy amable.